Tres estudiantes de varios centros educativos de Guaranda recibieron placas de reconocimiento en vista que alcanzaron los máximos puntajes en las pruebas ENES aplicadas el 29 de marzo del 2014. Este acto se cumplió gracias al auspicio de la Dirección Distrital de Educación de Guaranda. Se contó con la presencia de autoridades locales, padres de familia e invitados especiales. Aunque sea con un gesto, un estímulo pequeño que podría ser de dimensión, y también felicitar a sus padres, a la institución, hacer un justo homenaje a aquellos hombres y mujeres estudiantes de las diferentes instituciones educativas del régimen Sierra que mejor puntuados han salido en estas últimas pruebas que tomó la SENACIR. Una puntuación así nos motiva, nos garantiza el también ir conociendo de que contamos con hombres y mujeres que nos darán luces para mañana con la educación, con la cultura, con el arte, con la comunicación, y que serán un referente para la provincia de Bolívar. Fue la oportunidad para destacar la importancia de este reconocimiento. Este reconocimiento no es sino el estímulo a vuestro esfuerzo, vuestra dedicación. Ustedes son nuestro presente, este presente evidencial, más allá de la ilusoria esperanza que no deja sino de permitirnos imaginar una visión positiva del futuro. Esa visión con la que los guarateños y los guarateños agregamos a hacer realidad nuestros sueños. Todos nuestros sueños son sueños compartidos. Hay muchas más coincidencias entre nosotros que alguna diferencia posible que estoy seguro jamás nos va a separar. Quisiera que este acto simbólico se le siga dedicando todos los años a los señores con mejores puntuajes de todos los colegios, ya que es un incentivo a nuestro esfuerzo, dedicación y estudio. La aspiración de nosotros como padres es de que ellos no se queden con este objetivo, sino más bien avancen a la meta que tienen en el futuro, que es ser buenos profesionales, buenos seres humanos en la vida. Porque no solamente es de función de los esfuerzos aislados, sino del compromiso de que juntos nos sintamos orgullosos de ser guarateños. Sintamos orgullosos, a mí nos guarante. También tenemos declaraciones de las personas que recibieron este homenaje. La verdad me siento muy feliz de haber recibido esto, agradeciendo siempre a Dios, a mi familia, a mi institución, por todos los conocimientos que me han sabido brindar. Me siento muy orgullosa y complacida de haber recibido este signo de homenaje por todo el trabajo duro que he realizado durante estos años de estudio. Estoy muy orgulloso de haber recibido esta placa en honor a los mejores puntuados en las pruebas del ENES. Reportó Ángel García, Canal 5 Televisión.